La corrupción que imperaba antes de llegar nosotros en este país y que todavía no acabamos de terminar por derrocar es la peor pandemia, peor que el coronavirus que hemos vivido. Ese mensaje de la detención de un exsecretario de la Defensa Nacional es un mensaje claro de la voluntad y el deseo de la transformación de este país. Sé lo que se vivía en Mazatlán. Se llegó a politizar la policía municipal, no hay cosa más aberrante que eso. He estado evaluando la evolución de la delincuencia en Mazatlán. Y en este tiempo que él está al frente, vean los indicadores y se los mando a decir a los medios, que a veces son, no todos afortunadamente, nuestros principales detractores, se empeñan en mandar mensajes de lo malo y pocas veces de lo bueno. Al que le quede el saco que se lo ponga. De julio, que él llega, a este mes de octubre, en robo a transeúntes, hemos disminuido de 20 a cero. Robo a vehículo estacionado, él llega, había un promedio de 15, lo tenemos en 3 ahorita en este mes. Motocicleta, de 31 que teníamos, estamos en 10 en octubre. ¿No es digno de que se sientan ustedes orgullosos de lo que están logrando con el liderazgo del comandante? ¿No es un don?